Puedes pedir tu café y pagar un norma como todos los días o elegir el café solidario para un poquito más. Todo lo que se recaude a través de esos 250 se lo mandaremos a la asociación para que ellos ya lo pongan en camino y lo destinen al alojamiento City Plaza en Atenas, en el que hoy en día hay 400 refugiados. Los invitamos a todos a que colaboreis. Si puedes, por favor, apóyanos viniendo el viernes 24 de marzo a tomarte un café con leche o un café cappuccino. Será un gran gesto por tu parte. Gracias.